Música Tenemos unos invitados de primer nivel que yo creo que van a enriquecer esta pregunta que nos hemos formulado como eje temático y es básicamente cómo vamos a promover que este conocimiento, que esta enseñanza de la historia ética y ciudadanía se pueda dar en las aulas, en los espacios académicos. Iremos conversando, como lo dice el principio de este espacio, en torno a reconocimiento de la diversidad y en medio de esta diferencia, de esta visión ética, el concepto de historia y ciudadanía, consolidación de redes de maestros, de redes de historiadores, de redes de actores de la escuela educativa que van a promover estos aprendizajes, la enseñanza de la historia, la ética y la ciudadanía en una perspectiva para la diversidad, recursos educativos, formación docente y didáctica de las ciencias sociales. Música La historia logra situarlo a uno en una cultura, no solamente como lo hacen la sociología o la antropología o la vida misma, que lo va situando, sino que la historia le da la dimensión del tiempo, de la distancia con los que nos precedieron y de la posibilidad de pensar hacia dónde vamos. La formación en la historia es una formación para explicar el mundo. El pasado no es simplemente lo que está cronológicamente a través de nosotros. El pasado son otras sociedades que tienen una particularidad. Y es que los que están en el pasado, y no es una paradoja, vivieron en presente. Son niños y niñas que no son el futuro de Colombia en mi perspectiva, sino que son el presente de Colombia y que en esa medida son importantes y que sus acciones son importantes para la construcción de sus territorios y que esos deseos de transformación parten también del agenciamiento que ellos hagan, de transformaciones de sus actitudes, de sus comportamientos. Es imposible concebir la agencia humana, el sentido de sujeto histórico, que tenemos que tener cada uno de nosotros sin una educación en historia. No es opiniones, no son impresiones, ni son la doxa, la opinión, lo que a uno se le ocurre, la idea que tiene la sociedad y el pasado. Tiene que ser una cosa con un método. Porque el método de la historia, si lo usamos bien, nos ayuda, por ejemplo, a combatir la posverdad. Nos ayuda, por ejemplo, a entender todo lo que está oculto. Nos ayuda, por ejemplo, también a mirar la responsabilidad, la importancia de lo que hacemos, de lo que han hecho otros, de cómo el hacer de cada persona tiene que ver y es importante. La memoria se construye de otra manera, se investiga desde la historia, por supuesto, pero no se confunde la una con la otra. Historia es explicar, memoria es recordar. Yo creo que lo que se trata es tener todas las herramientas necesarias para ser capaces de pensar históricamente. Para lo cual hay que, a nivel factual hay que tener gran cantidad de conocimientos, pero esos conocimientos no nos están dando la respuesta, son el material con el cual construimos una respuesta. Y creo que ese es el objeto de la enseñanza de la historia, no solo en la educación secundaria, sino en la universitaria y en todas partes. Ser capaces de elaborar preguntas pertinentes, pertinentes a nuestra vida y pertinentes porque encadenan una gran cantidad de acciones humanas que son las que en definitiva dan razón de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que podremos ser. ¿Cómo articular la historia y la memoria entendiendo que son dos maneras distintas de acercarse al pasado? Pero que la historia no puede desconocer que nuestro país vive un conflicto y que en las aulas están las víctimas del conflicto, pero también hay actores o familias, familiares que hicieron parte de grupos armados ilegales y estuvieron en procesos de desmovilización. El qué enseñar está enfocado fundamentalmente a pensar en una narrativa especial que definitivamente ya no puede ser la narrativa heroica. No podemos tener solo una visión de una nación masculina, blanca, montada a caballo y de hace 200 años. El punto importante es qué enseñar y volvemos a lo mismo. Tiene que ser una narrativa que se produzca con los estudiantes, donde haya muchas voces, donde se trate de desnaturalizar casi prácticamente todo lo que tenemos naturalizado. Y hay que pensar el conflicto. Yo creo que el conflicto hay que pensarlo y no solo como memoria. Es lo que hoy se llama historia del trauma. Y la historia del trauma se puede tratar. No podemos hacer que se nos vuelva la repetición ritual en la que basamos la identidad. No podemos graduarnos de traumatizados. Tenemos que graduarnos de ciudadanos. Sí, contar, contar el pasado viejo y el pasado nuevo. Pero tampoco solo el pasado de nosotros. Porque es que eso es la otra cosa. Centrarnos solo en nosotros, en mirarnos. Y entonces no podemos relativizar. Los buenos y los malos de la historia, ¿cierto? Y los niños y niñas también hemos tomado como referentes de ética de ese tipo de personajes. Que son los ganadores y quiénes son los perdedores. Entonces también tenemos que pasar más allá y en ese derecho de ciudadanía que los pueblos indígenas pudieran conocer su historia. Y esta, pues que sea la historia, una de las instrumentos transversales. No como una asignatura curricular, sino transversal, como lo miran sobre todo los pueblos indígenas. Una mirada holística de este aporte que puede hacer a humanizar a nuestros estudiantes. Lo primero es encontrar lugares comunes desde los cuales podamos construir. Compartimos la necesidad de tener claro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. Y la necesidad de que entre nosotros discutamos lo que estamos entendiendo por las cosas. ¿Cómo podemos articular esos propósitos establecidos desde la política pública con esos intereses, pero también con esas características y particularidades que tienen los estudiantes? Considero como docente que es imperativo que la enseñanza de la historia le dé mayor participación a los estudiantes, a sus realidades y a sus territorios. Se puede hacer de todo, lo que se llaman tópicos generativos. Cualquier idea puede servir para empezar a historizar. Y espirales de indagaciones. Esas son las dos que nos dicen algunas de las metodologías, por lo menos las que a mí más me interesan. Los medios masivos de internet, de la tecnología, es importantísima. Nosotros tenemos que ser capaces de hablar en otro lenguaje con los muchachos, de hablar ese lenguaje y de hacer que ellos hablen de historia en esos lenguajes. Sí se requiere contar esa historia que de pronto todavía no se ha contado. Y en esa medida, pues, esos recursos son muy importantes. No solamente recursos tangibles, sino también todo lo intangible que tenemos nosotros, como es la espiritualidad. Entonces, esos recursos educativos no solamente serían materiales como libros, sino también espacios pedagógicos. Otras herramientas que actualmente tenemos, apoyados en la tecnología, ¿cierto? Entonces, podemos combinar esas tecnologías, tanto las que tenemos en este momento, como las tecnologías que tenemos a nivel local. Entonces, me parece muy importante que para que esos recursos funcionen, sí es imprescindible que el conocimiento local o el saber ancestral o todo lo que, la riqueza que tenemos en cuanto a epistemología propia, sí sea articulada e incluida en esta nueva apuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!